¿Estamos invadidos de ratas? En los primeros 7 meses del 2023, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá ha controlado más de 2.975.000 m2 con el manejo de químicos para rodeadores en espacios públicos. 900.000 m2 más en comparación del año pasado. Esta problemática se da por el mal manejo de los residuos por parte de los ciudadanos al no clasificar los residuos orgánicos de los reciclables. Los habitantes de calles o recicladores que desordenan las comúnmente llamadas bolsas de basura. En este mismo sentido, los restaurantes también son responsables de esta problemática, ya que no clasifican de forma adecuada los residuos orgánicos, que son en su mayoría, y atrae a los perros callejeros destruyendo las bolsas. Esta problemática atrae a diferentes animales como ratas, zancudos y moscas. Según el Secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, en el mes de octubre se realizarán diferentes operativos para mitigar esta problemática, con agentes de aseo fumigadores y controles constantes, que se derivan de 3 a 5 días de revisión en la semana. De igual forma, le recuerda a la ciudadanía que esta problemática de aseo se resuelve entre todos, no solo el distrito. Acá en ETD traemos las siguientes recomendaciones para reducir los roedores de nuestra ciudad. 1. Clasifique de forma adecuada los residuos sólidos. 2. Saque las bolsas en los días y horas establecidos en su sector. 3. No deje acumular los residuos. Esto atrae a los animales. ¿Qué problemática está afectando su sector? Los leemos en los comentarios. ¡Adiós!